Dinero en efectivo, una computadora, laptop nueva, tres celulares, tarjetas de crédito y todo ese dinero en efectivo ¿Qué le pasa a tu jefe? Se acabaron nuestros problemas de dinero Oigan, ¿eso significa que ya no vamos a trabajar en la camisería, papá? Ya sé, ya no vamos a tener que estar aguantando a mis papás, no manches No había pensado en eso Oye, Diego, a ver, pero lo que yo no entiendo es, tu papá, primero le compra a mis papás un nuevo local súper grande, con verdulería y toda la onda, ¿eh? Y luego te das todo este dinero, ¿a poco qué es todo? ¿Por dejar la banda o qué? ¿De todo? Pues, en realidad no dejé la banda, que yo sigo en el revés, pero no le pueden decir ni una palabra a mi papá, si me mata No se puede enterar, no se puede enterar A ver, ¿saben qué? Pues mejor hay que olvidarnos de esto, hay que preocuparnos en que van a venir estas tres chamaquitas Las bellezas que van a llegar Que no sean de mi pena Oye, a ver, hay que empezar a guardar el dinero, ¿cuántos nos va a tocar a nosotros? Porque nosotros somos como los hijos, nosotros Tomás, Tomás ¿Qué? ¿Qué mente crees? ¿Una participita, no? ¿Dólares?